Para atrás, para atrás Para atrás Para atrás de Luis Ganen por mí Y por el niño ¡Eso es Alejandro! Pepe, ganas por Jesús Alejandro Bendícelo A Luis, pero yo te estoy viendo ¡Hala! ¿Viste a un hecho? ¿Por qué sale una bomba? No, no sé Yo sé que están todos Falta uno Queda uno ¿Es el que les estaba disparando? ¿Onta? No sé Tiene que venir aquí ¿Estás grabando, güey? ¿Tú qué crees? Llevo ¿Viste las dos muertes? Sí ¿Combraste las dos muertes ahí? No Se me olvidó Pero grabé las muertes de Luis ¿No grabaste las mías? ¡No! ¡Huerco, pendejo! ¡Ay! ¿Qué diga? Un saludo ¿Qué pasó? No, güey Es que tú Ni soy güero Soy muchacho Macho, pecho, peludo Macho, pecho, peludo Luis, ¿dónde fue? Estamos separados, padre ¿Dónde está la tromponeta? ¡Hambre! Yo morí por Jesús Alejandro ¿En serio no grabaste? ¿Cómo lo maté? No, pero Sí grabé el headshot ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo siento No estará ahí Hombre Ahí está, ahí está Hombre, que lo maté con sartén No, manches ¡Hemos ganado! Nada Te estoy diciendo Continuar Yo me llamo Mira, Jesús Alejandra ¿Dónde está? Hijo 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 del Brian Es el hijo del Brian ¿De qué? No, por qué Jesús Alejandro Fíjate Falta que el niño se drogue ¿De dónde me dieron eso? Clip A Miguel Que nunca No me la dieron Juega cinco partidas En el nivel oro El Antony me envió la solicitud Estoy en plata yo Y me dieron Unos zapatos Espérate Pepe Aquí Ven Mira 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 Pichos zapatos Pero de cáncer Pero de cáncer Espérate Ay, retraso Ay, me equivoqué Vense Cajas Un gris payeso Drogadicto Ay, maricorman Espérate Ay, uy Déjame quitar esto No Se me trabó Anda ya te vi A mí se me trabó El juego Maldita sea Lárgate Cuando ya te vi A mí se me trabó El juego Y lo borré Y me enojé Y rompí todo Siete ¿Sí? Sí Tu nuevo récord Ah, muy vieja Pedorra Creo que Mi récord es de Como de 20 personas Está loco ¿Serio? ¿Serio? ¿Eh? ¿Hay cabezas? Titi 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 Drogadicto ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, viejo? Carlos loco ¿Qué loco? ¿Qué loco tengo? Eh, tengo verduras ¿Quién quiere una? Estoy perdiendo Sí Le Oh, le di una verdura En él ¿Para dónde caemos? Este es Alejandro Yo sigo A Luis Anthony Dame tu cosita Un saludo Un saludo Para Luis Un saludo Saludos Para toda la pinche gente Huevona La caberna Cállate, hijo Cállate Ayudita, por favor Para que te calles Diosito ¿Puede qué, naranja? ¿Ya le puedes? No puede haber un ganador Vamos con todo Déjate de mamadas, güey Ni que fuera película De acción ¿Es cierto? No puede haber un ganador El que no va a chingas a nadie Ya, bájate No No, qué, perra No, qué, perra Ya Muchos tíos No No, qué No gusta, abuela No No Pepe No Ah, cállate ¿Qué le está pasando al celular? No sé No sé Tiene que trabajar, güey Que se quede ¡Se te! Siete Que se le hice de ella La verdad Qué, qué, qué ¿Qué? ¿Qué? Ahí está saliendo negro así Parpadeando No creo que sale la pantalla No sé Sí, chingos ¿Cuántas pilas tiene? 38 Ya no lo creo No No Empezaron los horas Un proyecto Un proyecto Yo no Yo no ¿Tú ya tienes? Sí. ¿Ya aún me escapó? Sí. Ah, no le di. No se tiene el jugo. Pero hombre, este fue drogadicto. Pedro el drogadicto. Ah, la vi sí me equivoqué. ¿Por qué no salgo? Mejor voy a estar al seguro. Voy a aventar una bomba en la casa a ver si no hay ninguno. ¿Dónde está? Venga, había, pero... Está bien. Eh, sí, mejor aventar las bombas en la casa a ver si no hay nadie. Quédate. 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 ¿No hay ninguno? Sí. ¿Dónde están? No hay ninguno. No hay ninguno. Vamos a ocultarlo. ¿Debo ocultarlo? ¿Debo ocultarlo? En tu iglesia. Entonces... eh la mugre vieja no hombre esta es la vieja ya la hicimos me espontaste que hay una bomba no me dispararon no mames no te muevas excelente listo pasaste ahí tiene una cura de ladrones no eh no ya deja de meter bombas listo 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 eh currame eh currame eh currame ahi esta ahi esta luis para que te mueves ya 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 eh casi nos mata parece una pendejada no pues quien lo avento yo lo veo ah si yo ah si yo pero lo usted me me aventó eso no eso no eso no ya 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 un abrazo un abrazo eso es mío eso es mío ya 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 vamos a ir al carlos loco carlos loco carlos loco carlos lochicolete eh bebe mira la arma que tengo eh dale a ver están disparando están disparando ¿quien lo mató? Luis ah muere Luis ah muere Luis voy a dejar una voy a dejar una todas las cosas ya me estoy chido eh ponganse ropa por eso por eso ah si mira Pepe ¿tomo vas? ¿tomo vas? Luis mira mi arma ah si esta chida eh le hice 150 eh eh no en realidad no lo maté ya lo hubiera matado y se fuera West qué hace Apenas tengo dos de estas Dos curas grandes ¿Cuánto llevo el video? Hombre, ya llevo un chorro No, no, esta partida Esta partida Esta partida Voy a hacer un corte No, mejor no ¿Maneja? ¿Ves? Me quitó vida ¿Por qué te bajaste? Espérate Déjame curarme Ya Ya Súbete Súbete ¿Por qué te bajaste? Por el auto ¿De dónde cae la caja? Se me trabó Retrasado Retrasado No, no, no Súbete Hombre, no ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no wey como saliste tu? brincando si para el paso es que no puedo oi 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 ya lo maté lo mató a Luis no, lo mató a Luis hey Luis, por donde salimos? eh, yo salí aquí donde estoy yo bueno, vamos aqui yo los cubro yo salí brincando no se ustedes aqui lo que? es aca ahi, aqui Luis ahi esta ya ahi asi salí pepe maté 4 con esta arma te digo que es la que mas me gusta el 1 suicidate maricón no muaches no muaches no muaches muaches eh, aca hay una moto no te muevas no te muevas esta muy lejos de la zona ella muere no te muevas 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 ya llegaron no te muevas no te muevas no te muevas bueno cuidado porque aquí aquí llegó también uno 19 segundos para llegar a otra zona ay te acerquitas voy a ir corriendo voy a ir corriendo si weu pero ya no tengo cura Seguro, ¿ya no quieres curar? No, tengo... ¡Ay, ay, autos papear! Un amigo nunca deja a su compañero atrás. ¡Ay, ay, ay! Eh, cúreselo, ya no, no tienes nada más que curar. Yo sí. ¿Por qué él...? ¿Uno dice ayuda? ¿Quién dijo ayuda? No, dice que tiene drogas. Fíjate la mensaje de la derecha. Sí me fijo, pero no entendí por qué dice ayuda. ¿Está en la casa? ¿Está en la casa rosa? ¡Ah, puta madre! Está dentro de la casa. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ah, mugre campero! ¡Ah, no! ¡No! Dale, Luis. Dale, Luis. ¡Mugre campero viejo colombiano! Mátalo. ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta, güey! ¡Ve atrás, Luis! ¡Luis! ¡Aporta! ¡Aporta! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¿Qué pasa? ¡China! ¿Está esperando? ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! Ya voy a dejar de grabar. ¡Bye! No, no, espérate hasta que... ...de si ganamos. Está bueno. ¿A quién estás viendo a mí, Luis? ¡Ah, Luis! ¡Pepe! ¿Trae cura? Te llevamos... ...33... ...56... ...minutos. ¡No manches! ¿Está haciendo el mismo? Sí. Ella murió... ...el... ...el uno. ¡Ah, no mames! Murió, Carlos. ¡Cierre las puertas! Es como si cerramos. Pero ahí viene alguien. Sí, ahí viene. ¡Ahí está! ¡Y Luis golpeando! Ya la hicieron, ya la hicieron. ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¿Dónde están los demás? ¿Quién está disparando? ¡List! Sí. Sí. La zona ya viste, Luis. ¿Dónde está? Solo falta uno. Agárralo. Agárralo. No, no. No, no. Si quieres, no. Al cabo tengo bastantes. ¡Tinga! ¡Tinga! ¿Qué? ¿Qué? Ya no lanzaron. Ya no lanzaron. ¡No te... ¡No! ¿De seguro Luis la lanzó? No, no creo. No, no creo. ¿Qué pasó? No sé. Ya, bye.